¿Qué es el nuevo servicio forestal? Algo así como 4.0 a lo que nosotros esperamos de un servicio estatal, ¿no es cierto? Porque estamos cansados de que la gente, el progresal es gente honoraria, estamos cansados de la dotación a contrata en los municipios, en los distintos municipios. Yo creo que si creamos un servicio nuevo, y a mí me gustaría saber de parte del Ejecutivo, estamos en condiciones de por una vez, ya que estamos creando un servicio nuevo, poder asumir un estándar dentro de este nuevo servicio, que dé cuenta de la nueva realidad laboral del país, o por lo menos para dónde vamos, en orden a exigir, ¿no es cierto?, que no se reproduzcan viejas prácticas que en el Ejecutivo dan cuenta quienes participamos, ya sea de esta comisión, la comisión de trabajo, en que hay una suerte de doble estándar. Y me gustaría que, y ahí engancho con lo oneroso que puede ser crear un servicio de biodiversidad, y que pudiéramos concentrarnos en un proyecto que deje a esto como un servicio ejemplar desde todo punto de vista respecto de lo que son sus trabajadores. Creo que esta es una oportunidad de demostrarle a los demás sectores, que se crea algo nuevo, pero se crea con todo pensando en el futuro, pensando en toda la problemática que hoy hay en el servicio público, en que mucha gente está a contrata, está a honorario, nadie está seguro, no se cumple en muchos casos la ley respecto de las proporciones, ¿no es cierto?, de contrata y de honorario, y vamos siempre en forma reactiva, adecuando la ley en el caso municipal, etc., posibilitando el retiro voluntario a través de indemnizaciones, etc. No es esta una oportunidad, y por eso es que acojo un poco el tema del servicio de biodiversidad que está todavía en el Senado, y que puede ser un momento ahora, señor director, por su intermedio, señor presidente, que pudiéramos concentrar los recursos y los esfuerzos en poder generar, lo voy a decir bien en Guasó, en poder parir un servicio que dé cuenta de una nueva realidad, que respete la carrera funcionaria, que no esté superditado a los puestos políticos, hay una serie de elementos que creo que tenemos una gran oportunidad, y yo creo que muchos de nosotros estamos dispuestos a eso, porque este es un tema que al final no tiene que ver con política, tiene que ver con cosas que los que estamos en esta comisión amamos por sobre todas las cosas, quienes además somos y hemos sido formados en el mundo académico a partir, ¿no es cierto?, de la agronomía, o la ingeniería forestal, o los servicios que están de alguna manera conexos a esto. Gracias. 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 Gracias.